Se está en proceso de licitación hasta el día de hoy y tendrá que ser el Comité de Adquisiciones quien valore la viabilidad de Blinkey, de que siga funcionando o no una vez más. Así lo mencionó Manuel de la Peña de la Parra, regidor del Partido Acción Nacional. Por lo pronto tiene una prórroga la aplicación Blinkey hasta en cuanto no resuelva el Comité de Adquisiciones el proceso de licitación. Estaba previsto en el contrato una posible ampliación, digamos, mientras se daba un nuevo proceso de licitación y en este mes de enero estará funcionando todavía Blinkey hasta en cuanto no resuelva el Comité de Adquisición. Treinta días después para que se dé el proceso, se corra el proceso licitatorio correspondiente. Inició en el mes de diciembre ya el proceso de licitación, pero no se ha dado el fallo y estará dándose a conocer el Comité de Adquisiciones en los próximos días. Podría ser Blinkey, por supuesto. Al final de cuentas, lo que se hizo fue, todas las quejas que se dieron durante el año respecto a la aplicación, se incluyeron en las especificaciones técnicas de la licitación para que pueda mejorar el servicio que se brinda. Incluso dijo que es importante mencionar que con Blinkey hay más establecimientos comerciales autorizados para pagar. El problema es que no abren temprano o no están bien señalizados, y con esto se busca agilizar y brindar un mejor servicio con la aplicación Blinkey. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.